El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó que el gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos que clarifique el anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre el uso de su ejército en la frontera sur. Al menos cuatro personas fueron heridas por una mujer que disparó en la sede de la empresa YouTube en San Bruno, California, y quien se suicidó luego del ataque, de acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales. El proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entra a una fase de actividad intensa entre los ministros de México, Estados Unidos y Canadá, afirmó el jefe técnico de la delegación mexicana, Kenneth Smith Ramos. Por primera vez, México analiza la huella sismológica en el suelo de Guerrero con un equipo donado por Japón, tecnología que permite conocer cuántos, de qué magnitud y con qué frecuencia han ocurrido movimientos telúricos superiores a magnitud 6.5, los cuales pueden estar asociados a tsunamis. El equipo español Real Madrid se impuso 3 a 0 ante Juventus en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Después del gran éxito alcanzado con su película The Shape of Water, el cineasta mexicano Guillermo del Toro firmó un contrato para varios proyectos filmicos con los estudios Fox Searchlight, anunció la compañía cinematográfica en un comunicado. El Museo Nacional de Arte proyectará de manera gratuita 12 documentales de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, filmados para celebrar medio siglo de información. Notimex. Comunicación global.